La revisión técnica vehicular permite garantizar que los automotores cumplan con estándares mínimos de seguridad y contaminación. Este proceso inició en Quito desde hace 10 años y según Jorge Oviedo, quien fue gerente de la Corpaire, es un instrumento de gestión de la calidad del aire. Desde hace 10 años no ha habido ningún ajuste, ni en la revisión vehicular, ni en la gestión de la calidad del aire, y eso es terrible porque se perdió totalmente el sentido de la revisión vehicular. Él considera que actualmente se ha pensado en la RTV como una acción recaudadora y no como un proceso que permite prevenir accidentes y la contaminación ambiental. El propósito era ir ajustando permanentemente y por eso sigue viendo las humaredas que se ven en Quito y por eso se siguen viendo una serie de cosas que han hecho perder totalmente el sentido de la revisión vehicular. Actualmente se anunció que la revisión iniciará en julio, pero Cristóbal Buendía, desde el Observatorio de Movilidad de Quito, considera que esta falta de gestión podría generar caos. Obviamente eso nos hace ver que durante todo este semestre del año 2022 este servicio no va a existir en el sitio metropolitano y obviamente los ciudadanos responsables tendrán que acudir a otros centros de revisión vehicular aledaños para cumplir con esta formalidad y requisito legal. Ambos entrevistados coinciden en que esta postergación de la revisión técnica vehicular afectará directamente a la ciudadanía. La postergación del inicio de la revisión vehicular no termine siendo nuevamente un suplicio para el ciudadano, porque si en seis meses pretenden que se cumpla con todo el proceso de revisión para todos los vehículos de Quito, va a ser un suplicio y va a ser unas aglomeraciones terribles en los centros de revisión. Principalmente no se nos ha dicho por qué esto ha generado una necesidad de suspensión y qué se ha hecho durante estos casi dos años y medio que este tema debe haber sido resuelto. Normalmente la revisión técnica vehicular se realiza como un requisito indispensable antes de la matriculación de un automotor. Helen Quiñones, 24 horas.